Ya ha sido encontrado a unos 3 kilómetros del punto donde fueron reportados como desaparecidos. Se tiene entendido, ellos estaban realizando la faena de pesca a pie sobre las aguas del Zolotlán. Estaban haciendo pesca con atarraya. Aparentemente, cuando iban caminando, no se percataron de que en la superficie había una parte donde había una canaleta, una canaleta construida hace muchos años y que fue producto de la crecida del lago, pues fue tapada por el agua. Esto provocó que de los 3 que iban pescando, uno de ellos, dos de ellos fallecieron. Escuchemos parte de las declaraciones. Sí, las encontraron entre las 7, por ahí 7 y media. Sí, me dijeron a mí, entonces yo mandé a avisar que estaba el muchacho ahogado aquí en la calle, aquí en la playa. Entonces se fueron a, me mandé a avisar para, y lo pidió que iba a ir para acá. Sí, correcto, así es. ¿Cuántos días aquí asustaron en mi coche? Creo que como 2 o 3 días, 2 días. Sí, ocupó antier, antier, antier. Sí, pues sí. ¿Perdón? ¿A qué no lo encontraron? Como a las 7, por ahí 7 y 20, más o menos. Sí. ¿Se asustaron? Esa nieta. Sí, se asustaron, le salieron en carga de un solo grito, avisando, gritando, papá, ahí está el muchacho, ahí está el hogado. Pues hay que ir a avisarle, chaval, este. Bueno, no fue a trabajar hoy, entonces lo mandé a avisar. Sí, para que viniera la familia, pues, porque ya más tarde el sol calienta, entonces no, se puede descomponer. Alberto Antonio Payán Aguirre. ¿Cómo se llama? ¿Es del Sanatillo, le dije? Sí. Ajá, Matiari. La orden. Bien, Rolando Boniche es el nombre del menor de 14 años que fue encontrado a eso de las 7 de la mañana en la búsqueda de los dos desaparecidos. Estuvieron involucrados la defensa civil, el ejército de Nicaragua, la dirección general de bomberos, la Cruz Roja Nicaragüense, pescadores que realizan faena en las costas del lago de Managua. Y también estuvieron presentes, pues, autoridades de la alcaldía de Matiari que también estuvieron dando apoyo, acompañamiento a la familia. Es importante que se dé este tipo de situación porque había mucha angustia por parte de los familiares. Mueren tanto el padre como el hijo, quienes, como repetimos, estaban realizando faena en las aguas del Solotlán. Pues, ha terminado, ha culminado la búsqueda del cuerpo de este menor. Ya, pues, se le dará la cristiana sepultura. Después de 72 horas de búsqueda se termina esto.